Te mostramos un truco muy sencillo y rápido para proteger tu teléfono. Con solo un globo haremos una funda protectora que se ajustará perfectamente al tamaño de tu móvil. En primer lugar, tomamos un globo cualquiera y lo inflamos. Luego, sujetamos el pico sin atar. Ahora, tomamos el teléfono y lo apretamos contra el globo. Dejamos soltarle el pico para que salga el aire, siempre empujando contra el globo. Una vez desinflado por completo, veremos cómo se ajusta al contorno del móvil. Por último, ajustamos los bordes y listo. Ya tendremos una funda simple y económica para proteger el smartphone. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana. También puedes encontrar más información en comohacerpara.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!